hoy tenemos los opo enco air que como pueden ver tienen bastantes particularidades además de que la caja es muy bonita tienen una autonomía hasta de 24 horas a nivel de batería eso es la caja que da hasta 5 recargas y la batería de los true wireless con 10 minutos de carga podemos lograr hasta 8 horas de autonomía tiene buenos vocales según lo que dice aquí la caja y un sonido cristalino doble micrófono para cancelación de ruido el bluetooth puede hacer transmisión binaural simultánea y se conecta rápidamente bueno aquí los vamos a abrir efectivamente para ver qué hay en la caja lo primero que podemos ver es que tienen una parte traslúcida y el resto del cuerpo de plástico es muy bonito no tan premium como los de los enco x y tienen una entrada usb c para carga rápida otra de las cosas que podemos notar es que no tienen siliconas así que para algunos por así decirlo el encaje puede llegar a ser un poco complicado y el diseño se parece al de los primeros airpods pero con una terminación un poco diferente vamos a ver qué más hay por qué di documentación documentación en diferentes idiomas donde están los micrófonos y el área táctil lo que acabamos de decir sobre la entrada usb c necesaria y aquí está el cable de carga en breve nos vamos a estar conectando con el dispositivo a través de la aplicación vamos a ver si en teoría abriendo la caja ya debería poder escanear los dispositivos aquí tenemos la app de hey melody y miren los encontró súper rápido listo conectar acá vamos a dejar que acceda a los contactos y fíjense tenemos una actualización así que vamos a hacerla de una vez y listo se ha terminado fíjense ya me dice que está totalmente actualizado entonces con doble tap ting ting puedo ir a la siguiente canción y con triple tap puedo invocar a google assistant a siri o al asistente que tengan en el dispositivo y con clic sostenido por ejemplo en la izquierda puedo bajar el volumen como se ve acá o en la derecha puedo subirlo bueno ahora vamos a probar el sonido con y sin los enco air aquí estamos en exteriores sin los enco air y lo que vamos a hacer es reproducir un sonido de tráfico no sé si están oyendo dentro de poco seguramente se va a escuchar un poco más si listo y ahorita lo que vamos a hacer es utilizar los enco air para ver que tal es la cancelación como pueden ver ya tenemos los enco air que tienen un ajuste bastante interesante y ahora pese a que está pasando un avión y demás vamos a añadir el sonido de tráfico díganme ustedes si lo escuchan yo si lo estoy escuchando estoy escuchando muy cercano vamos a ver hay tráfico hay viento hay varias cosas entonces ustedes me dirán si mejora o no el sonido con los opo enco air o si efectivamente como son una gama más baja que los opo enco ex que probamos hace poco pues no hace diferencia los controles táctiles son un poco difíciles porque hay que buscar en la superficie donde están entonces a veces no es tan fácil acostumbrarse para algunos sería mejor el control de presión que tienen audífonos como los Airpods Pro y como los Freebods Pro pero pues dado que esto es otra gama es otra liga no está mal pero hay que acostumbrarse definitivamente para saber dónde exactamente hay que dar ese clic bueno después de usar los opo enco air se puede decir que funcionan bastante bien tienen bluetooth 5.2 lo cual ayuda a que la conectividad sea bastante estable hay que recordar que estamos hablando de unos audífonos que no son de gama alta son los el equivalente al hermano menor del opo enco ex y tienen códex como el sbc y hace lastimosamente no incluye el hs pero en general hasta los juegos el sentido que funcionan bien ahora algo que debemos tener muy en cuenta es que la parte táctil de los audífonos cuesta un poco acostumbrarse es en esta parte donde se tienen los controles táctiles entonces eso puede ser algo que para muchos en un principio puede ser molesto después uno se acostumbra y listo para los que quieren nadar con ellos debo decirles que no tienen resistencia ipx4 a salpicaduras pero no son sumergibles la cancelación de ruido activa es bien interesante porque pues según la marca es una cancelación intensa en la medida en que uno se aleje un poco de la fuente del ruido funciona en el video lo veíamos si yo estaba muy cerca se oía pero en la medida en que me alejaba la cancelación funciona mucho mejor ahora dado que no tienen siliconas sino que tienen un diseño abierto pues de todas maneras algo de ruido va a entrar entonces quien los está usando no va a tener esa cancelación activa sino por así decirlo los que están en la llamada con esa persona ahora los bajos son un poco débiles y a nivel de potencia los altos les falta un poco pero las llamadas para las llamadas está bien funcionan como es debido y seguramente para el usuario común no va a tener problemas recuerden que tenemos 5 cargas en el estuche y 4 horas de autonomía en los audífonos para un total de 24 horas en el mejor de los escenarios lo cual es bastante bueno si se descarga es solo cuestión de conectar el usbc por 10 minutos y logramos hasta 8 horas de reproducción en general son una buena apuesta hay que ver en cuanto llegan a colombia pero en el mercado tienen un costo aproximado de 74 dólares lo cual los ubica en una gama media recuerden que hay audífonos de este tipo compacto que pueden costar más o menos 300 o más dólares así que en resumen creo que es una buena apuesta de Oppo los Oppo Enco Air que van a ser felices a muchos de los usuarios de la gama media ¡Suscríbete al canal!